Hace algunos días este parque en Ciudad Neily lucía así. Ahora el panorama es este. Y es que el fin de semana un grupo de oficiales de la Policía de Fronteras tuvo una misión muy especial, pero no se trataba de un cargamento de drogas ni la captura de un prófugo internacional, sino hacer posible que los niños de una comunidad de la frontera sur pudieran disfrutar de estas vacaciones de 15 días. Dada la estrecha relación que esta unidad policial ha establecido con las comunidades del sur del país, durante un patrullaje por la urbanización Palma Real de Ciudad Neily, Corredores, ellos se dieron cuenta de que los niños no tenían donde jugar, porque el parquecito infantil estaba totalmente cubierto por zacate gigante, entre otras malezas. Es por ello que armados ya no de pistolas, sino de motoguadañas, machetes y rastrillos, los policías fronterizos se abocaron a devolverles a los pequeños el anhelado espacio, donde meses atrás podrían jugar sin temor a una serpiente o a cualquier otro peligro. El día que realizaron la limpieza, conforme iba avanzando la mañana, más y más niños llegaban al parquecito, pero no para jugar, sino para ayudarles a sus amigos policías a terminar más rápido esta importante misión. Que el trabajo social es para todos, principalmente los niños, que ya ninguna problemática y sin ningún peligro. Según lo relatado por los oficiales de la Policía de Fronteras que realizaron esta labor, pocas veces han salido tan satisfechos de culminar una misión como ocurrió esta vez, pues la tarde de ese día fueron muchas las sonrisas, los abrazos y las caritas felices que pudieron apreciar. Los policías fomentan la confianza de infantes en la policía con acciones de proyección comunal.